La Policía Nacional ha detenido a tres personas, una de origen costarricense y otras dos de origen peruano y han desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en el hurto de objetos de gran valor en hoteles y centros comerciales, en dos intervenciones llevadas a cabo por la Comisaría de Elche y la Comisaría Provincial de Alicante. La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer que se encontraba desayunando en el buffet de un hotel del centro de la ciudad de Elche, le sustrajeron el bolso mientras ella se había levantado para coger comida del buffet. Los detenidos vigilaban a sus víctimas en cajeros automáticos y establecimientos comerciales observando su código PIN para posteriormente seguirles y robarles las tarjetas de crédito para operar con ellas.